¿Me estás despiando? ¿Qué? No, no. Teres, no puedo creer que este sea el final de nosotros, yo no lo acepto. Mira, yo también creo en lo esotérico, en lo espiritual. Pero todo tiene un límite y creo que esa señora se pasó, está hablando tonterías. No, no. No, yo lo sentí aquí. Sus palabras tienen poderes. Y... ¿Nadie más? Lo digo porque... El otro día vi a un patita. ¿Un patita? Sí, un patita. Te lo más, no te quiero ver. Jugaste con mi vida y me a tu querer. Te lo más, no te quiero ver. Por esta vez, me tocó perder. ¿Eres un ser de luz? Lo obvio no se pregunta. ¿Esta bien? ¿Qué? 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 No te quiero ver. Gracias por ver el video.